Para vivir bien a gusto, para vivir en armonía, para vivir criando la vida con alegría, la música en los quehaceres de la vida es vital. Por ejemplo, en Socos, Ayacucho, se recuperó la música. Siempre estamos hablando de música como la música espiritual. Por ejemplo, la emoción, la aliento, y el que realiza. Y cuando estemos acostumbrados, nos estamos en cuenta de que nosotros nos ponemos a hablar. Pero ¿cómo es? Porque nosotros nos ponemos a hablar, y nos ponemos, y nos ponemos a hablar. La música es muy divertida, pero la música es muy divertida. ¡Gracias! En Lamas, San Martín, se recuperaron los caminos de la sal. Veamos. Bueno, yo estoy viviendo más o menos de 35 años. Anteriormente, la tradición de nuestros antiguos viejos, así venían y por eso nosotros también estamos viniendo a tres sal, recordando antes que hemos sido, pues, hemos venido acá y por eso estamos viniendo y a sacar nuestra sal para no estar comprando en las tiendas. Yo creo que nuestra sal de aquí lo que se bien lleva es más sano que de lo que se puede comer, que ya tiene químicas. Porque la sal comprada, pues, me han dicho, de las bodegas ya tienen químicas. Pero, en cambio, lo que es de aquí, lo que llevamos las manos de su cepa, no, me parece a mí, no tiene ninguna enfermedad. Son unos sales sanos que se llevan de aquí, pero hay muchos tiempos ya que nos van diciendo, pues, que no debemos comer esta sal. Algunos dicen, pues, que dicen, nos da coto, se tiene enfermedades, se hagan diferentes tipos de enfermedades, se comiendo así esta sal. Yo, durante mi vida que estoy viviendo acá, nunca lo, nunca he escuchado lo que han enfermado decir, lo que dicen que han enfermado comiendo sal. Toda la vida comemos esta sal nosotros de aquí viniendo a llevar. Dos días de viaje nomás nos toca, nada más trae nuestro, lista nuestra comidita, hace nuestro fiambre y listo. Al segundo día ya estás devuelto, ya tienes ya para que te dure, se quepan dos meses o tres meses, hasta más nos dura la sal. Ya cuando termina, como digo, cuando se empieza a terminar, ya se piensa a ver. Conversamos, ya sabes, hasta cuándo ya vamos, ya sabes, a la mina, ya se desamanece el fiebre. Otra iniciativa ha sido la recuperación de la cabulla en Huarcaya. En la construcción de la carretera entre las comunidades de Huarcaya y Auquilla en Ayacucho, algunos tramos donde crecían cabullas han sido dañados. Las dos comunidades han repoblado estos tramos con cabullas. También recrearon cercos vivos de las chacras de maíz con la cabulla. Los comuneros dicen que la producción de maíz se incrementa porque los cercos vivos protegen de los animales que hacen daño. La cabulla es una planta silvestre que tiene los siguientes usos. Su inflorescencia es una seña para los comuneros y sirve como madera para el techado y en Pascua se usa para colocar las velas. De sus hojas se hacen sogas, soguillas, se usan para techar y como leña. A la cabulla le hacen un hueco en el centro de la planta y ahí se almacena la savia que los comuneros llaman upi. El upi se usa medicinalmente para males renales, se hierve y ayuda para la curación de la tos. En la alimentación usan el upi en la mazamorra, hacen chicha y chancaca. La chancaca se usa para endulzar las comidas y se preparan caramelos. Estos usos y preparaciones de la cabulla se habían olvidado en ambas comunidades. A través de conversaciones entre ancianos y comuneros se han rescatado estos saberes sobre la cabulla. Por ejemplo, existen secretos y momentos para recoger el upi, para el consumo directo y para la elaboración de la chancaca. Cuando la cabulla cumple su periodo vegetativo, del tronco cortado en pedazos, obtenemos sillas para sentarnos. En la época de lluvia del 2005, se han hecho plantaciones comunales de la cabulla mediante faenas y mincas comunales. Estas actividades, a nivel comunal y familiar, contribuyen al fortalecimiento de la organización comunal, el control de la erosión y el mejoramiento del paisaje. Y gracias a esas iniciativas, ahora los pueblos en las diferentes regiones están volviendo a vivir como han vivido anteriormente nuestros antepasados. Y esos valores, esos recuerdos, nos hacen sentir más humanos, más personas, para volver a rescatar nuestra identidad cultural. Y en base a eso, nosotros trabajar la tierra, la Pachamama, por el bien de nuestros pueblos, por el bien de nuestros hijos. No solamente estamos recuperando en cuanto a los trabajos, sino en cuanto a valores, en cuanto a respeto, que haya una armonía para tener una vida digna, saludable, que haya una armonía entre la naturaleza y los humanos. Eso es lo que nosotros queremos con esas iniciativas y eso estamos logrando. Ahora hemos recuperado, sembrar la chacra, saludar a los apos, saludar a Pachamama. Eso yo no sabía yo. Ahora es como si fuera que me he despertado. Antes la comunidad rachic estaba durmiendo. Con esta ropa que he recuperado, ahora yo me siento orgullo, porque esta ropa es... Esa es con esta ropa donde sea nos respeta las autoridades. Yo me saludo con mi monterita a las autoridades a donde voy. Y yo soy más respetada con mi ropa. Esta ropa es como una ropa de gala. Ahora yo me siento feliz y tranquila y orgullosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!